buenos amigos se acuerdan de estos dos pequeños hace dos meses los esquejamos y pues ya vemos que ya echaron raíces y ahora en aquel tiempo cuando si pueden checar el vídeo le pusimos como escoger un buen esqueje y en aquel tiempo cuando los esquejamos los enterramos pero los cubrimos casi todo el contenedor de sustrato y con el tiempo le fui le fui basando poquito el sustrato habrá quedado en esta en esta altura ya es la parte donde comienzan a salir las raíces y es bueno dejarlos en esa déjenme ver porque creo que no está no está enfocando déjenme checar si o más o menos se ve pero ya esta parte ya es la que tiene desde que tienen las raíces y la fuimos descubriendo por qué porque si las mantenemos mucho tiempo enterradas lo que hace la plantita es que comienza a estrecharse de la parte donde está enterrada y para evitar que la parte de abajo esté más delgada la fuimos descubriendo un poquito ahora que vamos a hacer con estos pequeños lo vamos a sacar de aquí no vamos a tocar ninguna raíces solamente lo vamos a subir un poquito de nivel hay dos cuestiones que ahorita me chequea al momento de hacer el trabajo este y si pueden observar es esta plantita de acá las hojitas están un poquito déjenme ver si lo puedo enfocar bien para que chequen ese detalle y si pueden apreciar las hojitas se ve esta de acá atrás se ve arrugada y la que está por acá atrás también pero eso es cuestión de que como ya le bajamos el sustrato ahorita está está seco lo había dejado que secara para hacer este trabajo pero este ya ya se secó pero no hay ningún problema lo que pasa es que pues está resintiendo la falta de agua que toca hacer con este pequeño no lo vamos a trasplantar ahorita ni le vamos a hacer movimiento si podemos checar con este otro este si las hojitas se ven gorditas y no se ven ninguna arrugada así que este si lo vamos a trabajar ahorita y este no este solamente toca toca sumergirlo en agua y esperar a que se vuelva a hidratar ya no es problema de salud ni de nada solamente es porque lo dejamos ahorita para el tema de trabajar ahorita y la otra cuestión cuando trabajamos con ya sea con un árbol digamos los árboles en las raíces generan entre comillas no sé si sea madera pero generan un digamos que la parte de adentro está como más digamos más durita y conserva más las reservas en esta planta son como peritos finos y obviamente este como estaba falta de riego y no está tan hidratados si lo trabajamos ahorita vamos a dañar las raíces porque están están muy secas y para no desprender las de la base del tronco lo que vamos ahorita es nada más regalo esperar que se hidrate cuestión de mañana ya está excelente pero nos vamos a esperar dos tres días y ya le vamos a hacer el mismo trabajo que a este pequeño así que este por el momento lo vamos a dejar aquí y solo vamos a trabajar con este pequeño vamos a tratar de sacarlo de aquí sin hacer el mayor daño a las raíces y como pueden checar no ha echado ninguna ninguna raíz gorda también no las necesitamos pero también es señal que la planta apenas está se está desarrollando y al momento de que la vaya echando pues obviamente como no las vamos a ocupar se las vamos a ir eliminando pero en esta cuestión ahorita lo que necesitamos es que avinte las raíces que ya que ya requiera ya sean gordas o finas pero ya quedará con el paso del tiempo ya irlas escogiendo ahorita lo que queremos es darle más más altura para que tenga más espacio de para desarrollarse acuérdense que este apenas es el primer trabajo después de de que esta plantita desquejo así que llamémoslo así que va a ser su primer trasplante ya con ya con las raíces así que mientras voy preparando él el sustrato y déjenme antes de de comenzar vamos a colocar unos alambritos para sujetarlo porque todavía requiere ayuda a las las raíces como les digo no tengo el el día exacto de de cuando grabamos esto pero bueno de cuando grabamos el primer vídeo pero al momento que estamos grabando este vídeo han pasado dos meses desde que lo subimos al canal y pues es el tiempo que desde que se quejó apenas va a ser su primer trasplante es que ya le hemos colocado los los alambritos y vamos a rellenar la la macetita para meterlo vamos a tratar de enterrarlo también no tan bajo pero si también no tan no tan arriba el el cambio de altura lo vamos a ir haciendo gradualmente déjenme ver y estos son como pueden checar pues son tamaños son tamaños pequeños pero esto lo pueden aplicar para todo tipo de esquejes de grosores y de de tamaños siempre cuidando que la que la la basecita del tronco no esté no esté demasiado enterrada aquí eso ya lo tenemos ya lo tenemos en claro pero hay veces que por falta de tensión o por falta de tiempo se nos pasa y pues ya ya hemos checado otros trabajos que hemos hecho donde al momento de sacar la planta pues ya tiene tiene de la parte de abajo más más estrecha que la que la parte de arriba y pues hay que queda hacer otra vez cortar y empezar otra vez desde desde cero a que 20 otra vez raíces pero pues ya estamos al pendiente pues ya no va a haber ningún problema así que vamos a ajustar un poquito y vamos a limpiar por aquí esta esta zona y amigos pues ya ya la vamos a dejar por aquí ya no se mueve tanto y pues se lo vamos a dejar ya cuestión de de unos meses ya cuando veamos que ya está un poquito más 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 respondiendo ya mejor después de la cuestión del trasplante del nuevo trasplante aunque como no le cortamos ninguna raíz pues pienso que no vamos a tener problemas siempre como les he dicho es mejor ponerlos pues en una semana a la a la sombra pero siempre en exterior y pues eso se tocará hidratarlo más a lo mejor será unos 3 días ya cuando lo veamos de igual manera se los voy a compartir cuando ya esté cuando ya esté hidratado y le vayamos a hacer el mismo trabajo que a este a este pequeño así que ahorita lo vamos a dejar este así como tal cual está como pueden checar no nos hemos metido nunca en el tema del del diseño así como están estos pequeños ni de ni de la altura final que deseamos pero esto es lo que tenemos que hacer primero después de desquejar un una nueva plantita ya esto si después de este de este trabajo deseamos conseguir un una planta de no sé 50 centímetros 80 centímetros vamos a retirarlo de aquí y ya lo vamos a meter en un contenedor muchísimo más grande pensando que ese ya va a ser la 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 altura y el y el tamaño final que vamos a necesitar dependiendo del contenedor que lo vayamos a a desarrollar si yo con este necesito un tamaño pequeño pues aquí mismo lo voy a desarrollar y solamente ya no dejarlo que crezca tanto y ya con eso ya empezar a ir formando el el diseño y pues este ya lo iremos checando en otro en otro video a ver como como le va a este pequeñín así que amigos hasta aquí lo vamos a dejar este video y espero les haya gustado de un pequeño no digamos trasplante pero un si un cambio de altura después de de que se quejó estos pequeños después de dos meses y pues vamos a ver como nos nos responde así que amigos hasta aquí lo vamos a dejar espero les haya gustado el video y gracias por verlo y y y y y y y y